Parece que fue ayer cuando se estrenaron, pero estas telenovelas están cumpliendo dos décadas de vida. Rebelde. Cuando el exclusivo colegio de Huesco abrió por primera vez sus puertas con Mia Colucci, Anaí, Roberta, Dulce María, Miguel, Alfonso Herrera y Diego, Christopher Ackerman, entre sus estudiantes pocos pudieron prever el fenómeno juvenil y musical en el que terminaría convirtiéndose esta exitosa telenovela de Televisa Univision de la que surgió el grupo musical RBD. Rubí. Es una descarada por ser la más hermosa, no tiene casi nada pero le gusta la vida cara. El tema musical de la exitosa telenovela de Televisa Univision definía a la perfección la esencia del personaje que catapultó a la fama a Bárbara Mori y por el que hoy, dos décadas después, continúa siendo recordada. Anita no te rajes. Ivonne Montero y Jorge Enrique Abello protagonizaron esta historia que se grabó en Miami y que contó con la actuación antagónica de Natalia Streitner. Esta historia me trajo tantas cosas maravillosas en mi vida. Fue uno de los proyectos más entrañables y bonitos de mi carrera, reconoció Montero. Prisionera. Gabi Spanik trabajó con una jovencísima Génesis Rodríguez en este melodrama de Telemundo en el que dio vida a Guadalupe, una mujer que lucha incansablemente por recuperar a su hija luego de permanecer encarcelada a 15 años. Mujer de madera. La telenovela de Televisa Univision comenzó siendo protagonizada por Edith González. A mitad de la historia, sin embargo, la actriz mexicana salió del melodrama y su personaje fue interpretado por Ana Patricia Rojo. Corazones al límite. Sara Maldonado y Aarón Díaz fueron los protagonistas de esta telenovela juvenil de Televisa Univision en la que los deportes extremos tuvieron su espacio. Amarte es mi pecado. Yadira Carrillo fue la encargada de protagonizar este melodrama de Televisa Univision en el que tuvo como pareja a Sergio Sendel. Ángel Rebelde. El creador de éxitosos títulos como Gata Salvaje y Secreto de Amor, Alberto Gómez, firmó esta historia que protagonizaron Gretel Valdés y Víctor Noriega en Miami. Te voy a enseñar a querer. Caterincia Choque y su esposo Miguel Baroni compartieron escena en esta telenovela de Telemundo que protagonizó Dana García en Colombia. La mujer en el espejo. Tras el éxito de Pasión de Gavilanes, Paola Rey dio vida a Juliana y Maritza en esta historia de Telemundo en la que repitió pareja con Juan Alfonso Baptista.